Para grabaciones con José Antonio Castillo Si deseas grabar presentaciones, saludos, nombres de DJs y displays Comunícate al 0412-363-9074 0412-363-9074 0412-363-9074 0412-390-0890 0412-390-0890 Y justosamente, te atenderá DJ Walter 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 The DJ Project Para que grabes tus jingles originales con mi voz Se acabaron los caramelos Se acabaron los caramelos No, no, no.